Tenemos una entrevista en este momento, mire, precisamente con lo que es la señora, pues, Minerva González, directora de la secundaria estatal. Ella nos comenta precisamente sobre una denuncia ciudadana que el día de hoy por la mañana acudieron mis compañeros Brenda Luna y el tremendísimo José Pilar Córdoba, pues, a realizar. Aquí está la duda, pues, resuelta, señores. Así es, en la mañana nos reportaban de que se habían estado regresando algunos jovencitos de la secundaria porque no se habían cortado el cabello. Entonces, algunas madres de familia, pues, se molestaron porque dijeron que los niños no tenían nada que andar haciendo fuera de la secundaria. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer la entrevista con la directora que nos comenta que, bueno, pues, ya se les había estado avisando con tiempo. Entonces, vamos a escuchar lo que ella nos dice. Sí, mire, esta situación se ha presentado desde inicio del ciclo escolar. Se habló en las diferentes reuniones que hemos tenido con los padres de familia sobre la importancia de fomentar en los jóvenes los valores, los principios, las obligaciones y las responsabilidades. Desgraciadamente, a la fecha, pues, he tenido poca respuesta de algunos padres porque hay quienes han cumplido con el reglamento tal y como se ha señalado. En esta ocasión tuve que actuar de esta manera porque hemos hablado con los papás, hemos hablado con los jóvenes, les hemos dado oportunidades, les hemos pedido que se corten su cabello tipo escolar y definitivamente no hemos tenido respuesta. Entonces, asumo el que el joven tiene que estar en la institución, se les pidió que fueran, se cortaran el cabello y regresaran. Esa fue la situación que se presentó, situación que se ha venido presentando en reiteradas ocasiones y que ya los padres de familia, bajo un orden del día, tenían conocimiento. ¿Estaban advertidos entonces de todo esto? Bueno, ya, bueno, utilizar la palabra advertencia sería, sería equivocado. Ya estaban invitados a los padres de familia a que nos ayudaran a recuperar el prestigio que la secundaria estatal tiene, a recuperar la importancia que es enseñar al joven a que hay reglas y que se tienen que respetar. Eso es toda la finalidad que una servidora tiene con la institución, que el alumno forme y fomente los valores, principios que todo ser humano debe de tener. Nos comenta que todo esto ya se había visto en lo que es una junta de padres de familia. ¿Cuándo se llevó a cabo esta reunión? La primera reunión que tuvimos con padres fue el 10 de septiembre, a la fecha hace ya más de un mes. Tuvimos una primera reunión con los padres de familia en general, en la cual una servidora se presentó con quienes no la conocían y hay un orden del día donde se les hizo, se les dio del conocimiento a algunos de estas situaciones que ya se habían vivido, que se habían estado viviendo en la institución y que son parte del reglamento escolar. Tenemos conocimiento de que a veces no acuden los padres a las juntas, pero eso no se enteran de lo que se trata en estas reuniones. Desgraciadamente, ese es uno de los fenómenos que tenemos en las escuelas, que no todos los padres de familia acuden, pero los que acudieron y por respeto a ellos se tomó el acuerdo, estuvieron de acuerdo e incluso se ofrecieron a apoyar a la institución, cosa que le agradezco a quien ya lo ha hecho, a quien no lo ha hecho, le agradecería, me propusiera soluciones para abatir esta situación. Maestro, ¿qué piensan hacer con estos jovencitos? Nos dice que se les retuvo lo que es la mochila para que ellos regresen. Si no, si cortan el cabello, ¿qué medidas se van a tomar al respecto? Entonces sí, se les va a mandar un citatorio a los padres de familia para que acudan, platicar con ellos e invitarlos a que nos apoyen, a que nos apoyen a que los jóvenes acudan a la institución como debe de ser. ¿Algo más que se comentaron? ¿Un llamado a los padres de familia, maestro? Sí, una petición. Así que bueno, esto me dice que los padres de familia pues están al pendiente de los hijos, pero me gustaría que ese pendiente fuera también el acudir a la institución, el apoyarnos. Nosotros estamos abiertos a que nos apoyen, a que propongan, mientras sea en beneficio de los estudiantes. La llamada que ahorita hicieron, pues me gustaría también saber que se dieron a la tarea de ir a recoger a sus hijos, de cortarles el cabello y de traerlos a la institución, la cual está abierta a la hora que ellos regresen.